Voy a iniciar la transmisión, a ver qué pedo... Estoy esperando el link al directo... Aguantá, aguantá, huevón... Yo lo estoy viendo... Pasarles el link porque no se... Tengo el ur del servidor pero no... Perfecto... Lo saco, ya sé que estoy transmitiendo en vivo... Tengo el link en... En el link... Bueno, señoras y señores... Estamos aquí en el... TBI Cup, día 1... Camino a la victoria... Aquí vamos a tener a... A Sebas relatándonos... Quienes son los corredores de este grupo... Hola, Marcos, buenos días... ¿Por qué estamos aquí en la chica de este? Si... Vamos a largar... Tenemos la primera tirada... De esta mañana... Con el señor... Paquito... Alias... El Whisky... Caminante de TBI... Tenemos a Matías... El Bombero Loco... Y tenemos a Martíncho... El Hacedor de Viuda... Estamos a punto de largar... Aquí en TBI... Chicos... Doce Pocinas... Están preparados... Si, Sebastián... Estaba aquí... Recurriendo la pista... Tratando de ver... Los obstáculos diferentes... Que van a tener en nuestro camino... Nuestros queridos participantes... Y vemos que... Una de las primeras curvas... Va a ser totalmente... Exponencial... Para... Para saber... Quien va a ir primero en la carrera... Es una curva... Bastantemente cerrada... Va a haber unos proyectos... Donde... Alguno va a sufrir más... De algún accidente... Bueno... Después de haber recorrido la autopista... Vamos a ir... Voy a ir a mi posición... Para... Grabarles todo el momento... Es una lástima... Que no tenga la... La cámara cero activada... Pero bueno... Vamos a ver que se hace... Vamos a ver... Tenemos a... FISP... Merato... Feliz... A Monten... A... Dos de motina... Dos... Dos de motina... Ponte... Miren... Cuando esté el hito... Yo me llamo de la cara... ...Mira no hay que caer en la pista... Tiene correlo... Mi camión... Pidenme, lo frutas... prendan sus motores muchachitos que aquí comienza el día uno paquito sale en primero pero no le dura mucho sale matías en primer lugar martincho se quedó atrás quedó un poco resacado me parece que a paquito no le entran bien los cambios matías ha salido disparado hacia la primera curva no callate o matías tuvo unos problemas todos y sólo corta el micrófono de comentarista tercero pero paquito se aleja matías está cortadísimo entrando a la segunda vuelta pasa paquito entrando a la segunda vuelta y más atrás viene martincho rezonado matías cortado matías cortado que no pierde el rumbo toma las curvas como si se hiciera lo que estuviera haciendo tenemos acá una comprensión de retro pero bueno tenemos mensajitos en el aire de vuelta aquí que se levantan los hombres patincho, martincho, martincho, martincho también es muy atribuado esta carrera esta cuento de las vueltas matías entra a la tercera vuelta paquito viene acelerando pero no puede todavía ¿no? martincho viene muy lento, martincho, pizalo, martincho, pizalo viene muy rezagado, me parece que tiene problemas con su caja de cambios matías me parece que se está burlando de los demás competidores y está bajando la marcha seguido por paquito con unos bastantes segundos de retraso son los peores comentarios que he visto en toda mi vida pero no importa que ya estamos poniéndole la gracia martincho se ha quedado, ¿qué ha pasado aquí? se ha quedado martincho fuera de la carrera se ve que ha tenido un problema técnico ¿dónde está martincho? que no lo veo tirado en pasado martincho ¿dónde está martincho? creo que tendrá que abandonar y hablar con su jefe de equipo para ver qué sucedió con su camión pero martincho no se restigne y vuelve a tomar la carrera matías en la última vuelta en la última vuelta viene matías pisteando como un campeón espero que no terminemos como cierto actor famoso la bandera cuadro se está flameando sí señores, sí señores va matías, ganó matías es el acreedor del primer puesto del grupo C, ¿no? del grupo C, del grupo C, mi querido Martín perfecto segundo paquito y tercero martincho con una vuelta menos se ha quedado re sacado muy bien vamos a pedir que los tres competidores vayan retirándose la pista de carreras para que puedan ingresar los nuevos estaba comiendo Golden y August a la pista de carrera esta va a ser, esta va a ser un duelo este va a ser un duelo de temer Golden estaba comiendo y me va a seguir a correr ay Dios mío Golden con este camión que parece sacado de una caja de cereales oh por Dios gran insulto y lo tenemos ahora buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes ¿cómo va? llegué re tarde, ¿no? no, no, no estamos recién cuando hizo la primera tirada estamos en directo estamos en directo en directo auspiciado por frutería y verbulería la banana loca la banana loca de Víctor Fusar para el mundo aquí la banana loca aquí la banana loca estamos aquí transmitiendo en directo en mi vida y en otro color igual, igual, igual no sé por qué hacen en directo en tercera persona voy a hacerlo con cámara cero porque si usted está aquí desde el comienzo desde la grabación debería haber escuchado que el que transmite en tercera persona no tiene activada la cámara cero que pelotudo bueno Golden y Agus Agus y Golden no solamente están peleando por ver quién va a quedar primero sino que están peleando por ver quién es ben homosexual oh por Dios esos camiones miren esos colores flameantes se ve la homosexualidad en sus camiones el Golden Max informe que Matu como relator se muere de hambre no pasa nada pero estoy feliz como diría Humero me gustan los homosexuales locas locas atómico se dice atómico bueno 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 Golden Agus prendan los motores toquen bocinas y ya están listos y aquí tenemos la carrera de un Peterbilt 389 contra un Kenworth W1900 vemos cuál será el mejor se larga se larga la segunda tirada cinco vueltas bandera verde flameando y salen 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 Golden toma la iniciativa sale primero sale primero ojo que Agus no se queda atrás va por afuera va a tratar de rebasarlo pero no se puede se queda cortina queda muy cortina y Golden agarra va agarrando mucha velocidad Golden esperemos que no se voltee en esta curva tuvo que rebajar Golden se va para afuera se despista pero toma de vuelta Agus sigue de cerca encarando los dos por adentro sigue por adentro Agus que se abre Golden sigue por adentro Agus le mira la patente le mira la patente Agus y Agus se abre tuvo un pequeño derrape pero sigue el primero ingresando la segunda vuelta de la segunda tirada del Tevirre ojo que Agus se está cortando camino como que le salía el relator de fútbol de adentro ojo que viene Agus ojo que viene Agus no aflojen oh por dios Golden se adelanta y Agus queda parado Golden toma una buena distancia para ir tranquilo por lo menos en dos vueltas más y el autopiloto el camión piloto se queda trabado yo no quiero alarmarlo pero llegó la bestia negra a llevarse todos los premios Golden ingresando en la tercera vuelta oh yo voy a tener que correr pues llegaste hoy voy a tener que correr y bueno me gano los puntos de mi grupo negra y nadie luego de esta carrera tomaremos un descanso para iniciar la carrera con la cámara cero incluida bueno bueno buenísimo sigue Agus la corta distancia de Golden después del choque de Audi a mi no me vas a ganar colombianito a mi no me vas a ganar siguen corriendo Golden ingresando en la cuarta vuelta Agus hace exactamente lo mismo le está recortando distancia a Golden Golden que se empieza a preocupar y empieza a titubear con este camión que parece de una caja de cereales de Malamarca y viene Golden metiendo metiendo en la curva cerrada oh bienvenido Mati 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 vamos con una entrevista que se sintió participar en la primera carrera no? ya fue bastante nerviosismo y fue difícil mucha gente viéndonos bueno pero bueno tratamos de dar lo mejor posible de la máquina no? perfecto ¿quién le preparó? el camión este porque la verdad que tuvo un buen recorrido un buen rendimiento y se vio que la curva la ha tomado con mucha deuda han ingresado en la última vuelta señores y señores fue preparado por mi a mano propia en mi propio taller así que viene Golden viene Agus ojo 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 me parece que aquí no se ha dicho nada oh y lo oh y ay 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 Gold te queda mal parado y luego oh que mala pasada que le ha pasado Golden ganó Agus bandera cuadro flameante diciendo que Agus ha ganado el primer puesto del grupo damas y caballeros me imagino la cara de frustración de Golden tenía la carrera ganada y bueno se presenta se presenta Matías King muy bien bueno vamos a hacer una pequeña pausa damas y caballeros nos auspiciamos por nuestros representantes vamos a activar la cámara y enseguida venimos auspicia mercería y tapicería el rastrero de Hurlingan no te vas a sacar todos los cueros del cuatrerismo de vacas Hurlingan de Hurlingan para toda la Villa 34 bueno vamos a empezar la pequeña entrevista acá no no si están en vivo están en vivo ah seguimos en vivo bueno Golden 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 como se sintió haber perdido la carrera al último Golden 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 ese silencio solamente dice más frustración bueno sigue Golden Agus que se sintió haber ganado en el último minuto Agus nada pensé que pensé que no lo iba a pasar y lo terminé ganando buenísimo Agus como vio la carrera la pista como se encontraba la pista en esta mañana muy buena que chico Agus tenés menos onda que pelo de chino que tiene cuete como diría el viejo MacDuck tiene cuete bueno está calentando la rueda acá Matías King pero igual Matías King todavía no ahora Pipe y a Pipe Felipe y Pipe bueno a ver ¿quién viene a calentar rueda conmigo? no 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 salí porque va Felipe y Pipe primero no iban a hacer una pausa que chantas que somos va bueno no sé Mati Mati ¿estás haciendo la pausa? siguen en cosa en directo ah bueno vamos a calentar rueda mientras vení Paquito te quiero a vos vení vos vení vos vení vamos a calentar rueda vení dale que vos corres conmigo dale vamos vamos a calentar rueda y se preparan para una vuelta al calentamiento se prepara Matías King Paquito y Seba después nos quedamos corriendo pero vos ya está ya fue la primera quedaste segundo tenés 18 puntos Saúl tiene 25 bueno Mati 3 2 1 dale y sale la vuelta al calentamiento salió sale la vuelta al calentamiento a aparecer Matías se está ganando lo está rebasando Sebas van palo y palo no 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 mirá lo que hizo vos te das cuenta y Sebas se vuelca y Paquito casi no pone no se larga de nuevo se larga de nuevo Mati eso es descalificación directa Mati pero pará ¿qué hice? me diste vuelta el camión nada más sacando esto no bueno ahí vuelvo como te da vuelta el camión si vengo doblando puede ser que no se vea nada por unos instantes momentos estamos reiniciando me diste vuelta el camión me hiciste que adoro ya en contramano mientras otros también se acercan a la velocidad y se la dan de frente y la que ve quedó pipe tirado en el medio de la cortopista nada que ve no que era pista ¿no? no están yendo todos los camiones a voces aparentemente la prueba está peligrosa y vienen con daños a ver cámara cero que se la pone y que no da tu cuenta no no funciona mierda tenés que escuchá ahí me pasó tenés que sacar el archivo de la carpeta llevándolo al escritorio editarlo y después volverlo a copiar ¿entendés? si lo editás derecho en la carpeta del euro no te anda lo copiás lo pegás en el escritorio lo editás después lo copiás y lo pegás de nuevo en la carpeta del euro y por atrás de Matías se escucha que de atrás tus representantes lo están cagando a pedo ¿entendiste cómo es Matú? si pará que estoy viendo si queda o no queda vas a tener que cerrar el juego ¿verdad? ¿cómo cerrar el juego? si tenés que configurar con mi juego cerrar bolvé ¿por qué? porque vaquitos bueno mientras tanto le quedara entonces la pantalla negra jajajaja jaja 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 TBI auspicia su reclutamiento ¿No te saqué fotos? Y en cualquier momento se escucha un cachetazo Bueno, TBI, empresa latinoamericana Se encuentra reclutando nuevos conductores para Euro Truck Simulator 2 y American Truck Simulator ¿Querés participar de nuestra famosa empresa? Participando en grandes convoyes y empresas Solamente pedí unirte rellenando un simple formulario Quiero ver esa parte del directo ¿Cuál? La que estaba diciendo de TBI encuentras Justo es una de las partes negras, así que... Ahí tenias que meter el vano todo el clitamiento Lo que pasa es que no lo descargueo Claro, no, fue muy improvisado directo En la fecha 2, le vamos a mandar mecha con todo ¿Vos haces un botón? No, encima es la primera vez que transmití acá en Coso Desde el American Claro Tienes que depender el aire que es el del modo de caliente a frío, Fanny Hay un botón que dice modo La misma mierda Paquito, vení Vamos a correr A ver si ahora si funciona Ahí estamos, señoras y señores, cámara 0 lista Vamos, vamos, vamos Larga Pipe, larga Pipe Sí, el piloto negro este que hace? Disculpa Miren, hay un negro bailando, por dios ¿Qué le pasa a este señor? Paquito, cuando desaparezca el Gou ¿Alguien más ve al señor bailando? Yo Es increíble Go, 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 go Están descalificados Estamos viendo aquí como Paquito y Matías van corriendo por la autopista No, Pipe Dale, Felipe, ponete en la línea alargada Pipe, lo mismo Y Paquito, ¿Qué pasó? ¿Con esa porquería vas a correr? Ya corrió Paquito Ay, hay un choncito con la pista No importa, van a tener que correr igual porque la pinta es pública Pipe, parate en la guin... en la guin... en la... en la línea Pipe, ponete en la línea alargada, dale, Pipe Bueno, despejen la pista, queda un autito, pero bueno, está dando vuelta Y aquí nos encontramos, posicionados en la punta alargada Matu, Matu Dígame, dígame ¿Ya estás preparado con esta cámara cero? Estamos aquí con el helicóptero, preparados para seguir la carrera desde un punto mucho más intrigante Efectos de sonidos de la salada Bueno, Pipe, Felipe, ¿están listos? Palabra como en el aire, palabra como en el aire, se desaparece una palabra y largan Se desaparece la palabra y largan Se viene la tercera tirada del TBI Racing, fecha uno Tú vamos que arrancamos... Camilo Go, 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 go Matu, ¿cómo ves la salida? La salida, muy parejos van Todavía no se define la posición uno, aunque Pipe va con una leve ventaja sobre Felipe Ahora sí, Pipe ha quedado mucho más adelante que Felipe Igual no se confíe Porque puede salir mal palado Igual que Golden en la vuelta anterior Ojo que Felipe ya ha chocado Mientras que Pipe no se confíe Podría tenerlo todo ganado Ojo que Felipe se sigue chocando Me parece que tiene problemas con la dirección Es un tema comercial con su equipo técnico Pipe le está por sacar una vuelta Y Pipe viene como si supiera lo que hace ¡Aspice esta curva! Carnicería El lomo que no es lomo Las carnes más duras Los cueros más feos Los contras Aquí en el bajo flores ¿Cómo ve la carrera, Matu? Aquí, muy intrigante Lástima que no ha sido No ha sido mucha competencia Para Pipe, el Felipe Debe ser por el motivo de que Por ahí Felipe esté manejando con teclado Y en el American es muy difícil Doblar con el teclado Y Felipe acaba de raspar ¡Está raspando, Felipe! Y Pipe lo pasa Lo pasa, Pipe Le saco una vuelta, Pipe Pipe, le saco una vuelta Prácticamente ¿Qué? No pasa nada Y viene Pipe Viene Pipe Viene Pipe como todo un profesional ¿Quién corre? ¿Puede estar? Nosotros, Mati Nosotros Ok, ahora que tengo que ir a comer Dale Bueno, sigue Pipe Pipe Va como corriendo solo Felipe Tuve unos pequeños problemas Pero nada que no se puede Apaga la pista número 2 Mati ¿Cómo ves a Felipe y a Pipe En estos momentos? En estos momentos Los estamos viendo Muy separados Pero Pipe maneja como Si supiera lo que hace Es un chico Que recién sacó Su registro Parece que sabe lo que hace Muy bien Pipe está ingresando La última vuelta ya Guarda en la pista Tenemos un intruso Que se acaba de dar vuelta Quedo pata para arriba ¡Alto! ¡Cara abajo! ¡Cara Pipe! Y acá van a correr Se están preparando afuera Ken Ward W900 La última carrera De esta mañana Ya vamos La última carrera De esta mañana Pipe por terminar La última vuelta Pipe está a punto de ganar Ganó, 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 ganó Ganó, ganó, ganó Ganó, pepe Bueno, pasa Felipe Y nos acomodamos Mati Esta va a ser la carrera La carrera del staff De TBI La carrera del staff Llegando Felipe Llegando su carrera Felipe La segunda fecha Esta será buena para ti, yo ya lo sé. Están acomodando los participantes. Ya hay colisiones y no ha empezado esto. Esto se está poniendo picantito. Estoy acelerando y no veo lo que estoy haciendo. Pero metete adentro del Start. No, no, acá tenés que salir. Vamos a pedir a Matías King que retroceda unos cuantos metros para atrás para poder salir bien. Un poquito más atrás, Matías King. Uy, qué nervios te, vos. Mati, tiralo vos el go, wey. Vamos, vamos, para, para. Necesito, prendemos mucho. Un poquito más, Mati, un poquito más para no salir. Ahí está, perfecto. No, ya te fuiste, wey. Ahora vamos, para que voy a correr. No es que voy a correr. No es que voy a correr. Ahí está el parque. Uy, Matías King se está poniendo nervioso. Le pedimos que se mueva un poquito para adelante ahora. O que ponga la cámara 3 para que pueda ver desde arriba y ver cómo estaciona. Ahí, perfecto. Bueno, se encuentran preparados los conductores. Vamos a ver cómo aceleran, escuchemos cómo... Escuchemos cómo aceleran esos camiones, por favor, esas máquinas potentes. Vení, vení, papu. Arrancamos. Desaparece el go y arranca. Desaparece el go y arranca. Hay un silencio atroz. Se ha empezado la carrera, señoras y señores. Sebastián ha tomado la delantera. Y lo ha dejado muy atrás a Matías King. Vienen los dos. Vienen los dos. Han tomado la primera curva. Me parece que... Oh, Matías se ha llevado el guardarail por delante. El microzón, Autito. Cerrá el porno para correr, vos. Sebastián ha tomado una ventaja muy, muy importante sobre Matías. Veremos si Matías es capaz de remontar. ¿Qué hace este? Yo también lo esquivé en Autito, lo tuve que esquivar. Sebastián ya ha terminado la primera vuelta mientras... No dije al revés, me parece. Sebastián, sin registro, viene ganando la carrera por ahora. Apenas sabe que es el placerador. Esperemos, no se la ponga. Todo puede ser. Soy muy propensado, Carmen. Mirá, está vuelto a ver ahora. No. Y se viene Matías Kine. También, otra más que no posee registro. No posee registro. No sabe ni lo que hace. No me fallece. No me fallece en esta, Ken Ward. Se me apagó el motor, boludo. No prende más. Y Matías Kine está teniendo problemas mecánicos. Se queda a un costado. Se queda a un costado. Se va viendo tirado por la bolina. Viendo tirado por la bolina. Bandera roja, señoras y señores. Me parece que el señor Matías Kine no puede continuar. Y señoras y señores, me parece que hasta aquí ha llegado la carrera de Matías Kine. Viene con Kine pegándole atrás de la nuca. Kine le dice, gana, gana porque te pego. Y le sigue pegando atrás de la nuca. Y le sigue pegando atrás de la nuca. Y Matías se va por pollo erudo, porque tiene que ir a comer. Sí, no, pero además no me prende el camión, pero le iba a terminar. No vemos. A ver si se va a finalizar un profesional y lo vuelca. Entonces la dejamos ganado ya, señor Sebastián. Ya puede finalizar la carrera. Bueno, voy a finalizar, voy a finalizar esta vuelta. La voy a finalizar para todos mis fans. Para mi mamá que me está mirando por YouTube. Para mi novia que está con su amante. Vamos a ver cómo el autopiloto se mete adentro de la carrera para festelear solo a Sebastián. Dale, muestre. Sí, voy llegando, voy llegando, voy a hacer... Voy a hacer... Voy a llegar como un campeón. ¡No! ¡Alto ahí, señor! ¡Alto ahí! Igual, soy el ganador. Ahí salí, ahí salí. Voy a pentejar de esta manera, chicas y señores. Ahí, miren, esto ha sido... Y bueno, señoras y señores, vamos por finalizado el día uno de la TPI Cup. Bueno, los ganadores de esta fecha fueron Agus, fueron Pipe y Puyllo. ¡Matías10 también ha ganado, eh! Matías10 también ha ganado, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Y acá llega el Kegu... Muy bien, y hasta aquí ha llegado la finalización de la transmisión. Muchas gracias, verdulería banana local de Pichotuzar. ¡Alto ahí, señor! Esta carrera, Manau, Argentina. Vamos a comer Pichuza con Manau, amigo. ¡Eh! ¿Quién dijo una Pichuza con Manau en un domingo? ¡En un domingo de tanta pobreza! ¡Muy bien, señoras y señores! ¡Que tengan más fin de semana! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau!